El Sindicato de Trabajadores del Meritorio Cuerpo de Bomberos realizó un plantón en las afueras de la institución para exigir al comandante del reintegro de los trabajadores que han sido retirados de manera injustificada, activación de la subestación del corregimiento de Zabaleta y Bajo Calima. Se presentaron unos despidos colectivos sin justa causa y solicitamos el reintegro de ese personal. Otra cosa es que se activen las subestaciones de Bajo Calima, Zabaleta y que igualmente se remunere ese personal que trabaja en esas subestaciones. Uno de los miembros del sindicato manifestó que hasta no ver una claridad en quien se encuentra en la comandancia de bomberos no hará mesa de concertación. Bueno, en el día de hoy vamos a tener una mesa de concertación con el señor capitán Jesús Armando Góngora, pero decidimos en este momento, porque no hay garantías, no hay garantías para sentarnos en la mesa de negociación, por unas unidades que se tornaron violentas, en el caso del teniente Adolfo García y en el caso del sargento Hernán Rodríguez, contra nosotros. Entonces no hay garantías para sentarnos en la mesa y vamos a decir, hasta que no haya la legalidad de quién es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ventura, no nos sentamos a la mesa ya, que en este momento quien está radicado en el que tiene resolución de comandante en la gobernación del Valle del Cauca es el señor capitán Arcadio Angulo Tenorio. FUN, el sindicato del Cuerpo de Bomberos estará a las afueras de la institución hasta no tener una respuesta que brinde soluciones a las problemáticas que hoy acontecen.